La lluvia sucia El sueño en que estabas se comienza a quebrar No vos te miran desde arriba, diario oscuro en tu piel Un poco de vino en la mañana, eso te hará bien Buscas monedas, no las encuentras Buscas una cartera que tú robar fueras No la encuentras, comienzas a gritar Arañas y ratas rodean tu lugar Se acerca un tipo con una sotana, te sacan y te echan del lugar Después de darte su bendición, te sube a su precioso Porsche Y mientras se aleja el sombroso auto y toca tu pierna gentil Los quiero, se retorce en la tribu y ha llegado así Tu gente está allí Buscas monedas, no las encuentras Buscas una cartera que tú robar fueras Ya la encuentras, comienzas a saltar La cena de pan y de vino, vamos a buscarlo Buscas monedas, por la toca tu pierna Lo desierto lo que 먹ó Pucas monedas, por la toca tu pierna No las encuentras, buscas una cartera, que tú robar puedas Y ahora encuentras, comienzas a saltar La cena de pan y de vino, vamos a arrocarlolear Mira pa' arriba, mira pa' abajo, tírate un pelo, yo te lo atajo Dame una mano, dame la otra, date una vuelta, salta mi pie Mira pa' arriba, mira pa' abajo, tírate un pelo, yo te lo atajo Dame una mano, dame la otra, date una vuelta, salta mi pie Mira, 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 salta, 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 salta Mira, 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 suelta, salta Buscas monedas, no las encuentras Buscas una cartera, que tú robar puedas Y ahora encuentras, comienzas a saltar La cena de pan y de vino, vamos a arrocarlolear Con tuадно, la cena de pan y de vino, vamos a arrocarloz Bien una buena noche, la cena de pan y de vino, vamos a arrocarlolear Graham, Reese, un salto, salva aguas Vamos a arrocarlao, vamos a arrocarlolear Bien una buena noche, hay gente que de 바�verse